Muy buenas noches, como os he prometido hoy, tenemos aquí, aunque nos ha costado dios y sudor, la cosa de la tecnología, pero aquí tenemos a Toni Toranzo desde Madrid, España. Muy buenas noches, Toni. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Pues parecía que era increíble que pudiéramos por fin grabar, parece que los astros no querían, pero sí, por fin lo vamos a conseguir. Bueno, Toni, tengo aquí un montón de preguntas para hacerte de personas a las que yo avisé de que iba a estar contigo, pero si no te importa, vamos a hacer una pequeñita introducción o resumen, aunque tú ya has hablado en este canal de lo que es el tarot, pero para gente nueva que se incorpore. Un pequeño resumen de qué es el tarot y cómo nos puede ayudar el tarot, así, en modo resumido. Bueno, en modo resumido, el tarot es una herramienta oracular, eso quiere decir que de otras cosas sirve para ver el futuro, pero también sirve para cambiar lo que no nos guste. ¿Vale? ¿Tú qué opinas de esto? ¿El futuro existe o es una proemulación del presente? A ver, existe una multitud de futuros y una multitud de planos de futuro. Cuando tú estás mirando el tarot y estás dando una prognosis sobre el futuro, lo único que estás viendo es una posibilidad, lo que podría ocurrir. Eso no quiere decir que tengamos que ser deterministas y decir, esto lo tienes por destino, no. No, eso es una de las opciones que puede ocurrir desde esa perspectiva en la que se está con el consultante. Y además esa perspectiva suele ser lo que más miedo da el consultante, porque lo que estás transmitiendo al tarot básicamente es el inconsciente. Y por suerte o por desgracia lo que más pesa en nuestro inconsciente es el miedo. ¿Vale? Pero para eso está el tarotista, ¿vale? Para quitar el miedo y si sale algo que no nos gusta, por difícil que sea, pues muchas veces se puede quitar esa circunstancia y proveer, por decirlo de alguna forma, un futuro distinto para ese consultante. O sea que el tarot es una especie de consejero, o debería ser una especie de consejero para advertirnos, por aquí mejor no vayas, mejor por ahí. Pero tenemos libre albedrío y podemos decidir, ¿no? Es lo que tendría que decir. No tan así, porque fíjate, tú estás hablando del tarot como si tuviera conciencia propia, ¿vale? Y la conciencia que aquí se usa en realidad son tres. La conciencia del consultante, la conciencia del tarotista o cartomante y digamos una conciencia universal, pero no de la propia herramienta, ¿vale? Sino la que guarda, digámoslo así, los registros del tiempo, los registros que se conocen como registros acásicos, pero que realmente pertenecen a todos, a todos los seres vivos, sean estos animales o plantas, cualquier ser vivo, cualquier ser orgánico. Lo que pasa es que, Toni, lo que me preocupa a mí, bueno, digo del tarot o de cualquier otra mancia, de estas personas que a veces se obsesionan por estar llamando todo el tiempo a teléfonos de estos que hay y demás, el tarot hay que llevarlo de una forma equilibrada, ¿no? ¿No crees? A ver, obsesionarse con el tarot llega un momento en que no te contesta, porque de hecho hay un oráculo que es el I Ching, que como le preguntes mucho, te dice que eres tonto, pero además te lo dice así, mira, tú eres tonto, deja de preguntarme porque estás siendo un pesado, ¿vale? El tarot no tiene, digamos, esa respuesta concreta, pero lo que hace es no contestarte a lo que estás preguntando, tú le dices, ¿a cuánto está el kilo de patatas? Y el tarot, cuando ya se lo has preguntado más de una vez, te va a decir, mira, no me quedan relojes suizos, ¿vale? Y eso ocurre porque la persona en cuestión no quiere escuchar la respuesta que el tarot o el tarotista o cartomante le ha dado, ¿por qué? Porque no le gusta, pero hay cosas que se pueden cambiar y las cambias a huevo, ¿vale? No voy a contar mucho más aquí porque no va la historia de hoy de esto, ¿vale? Pero se pueden hacer cosas, créeme Alberto, yo he hecho cosas extraordinarias y suceden así, no tienes, no te da tiempo ni a parpadear, si tienes colitis no te da tiempo ni de ir al baño. Bueno, como te decía, solo quería que hicieras un pequeño resumen porque al final lo que le interesa a la gente, quiero decirte una cosa. La pregunta. No sé a qué hora, a qué hora he dicho, no recuerdo si era a las 3 o las 2, no sé a qué hora he dicho que ibas a estar, te digo que mi teléfono ya echaba humo en 10 o 15 minutos, he recibido montones y he alucinado 30. Entonces vamos a ver las que nos da tiempo, las que te da tiempo a contestar. Como dijo José Francisco de Asís, de Asís, haré lo que pude. Muy bien, pero quiero que sepas que ha sido, ha sido, pum, una explosión. Bueno, vamos con las preguntas. Venga, va, pregunta, pregunta. A ver, empezamos por esta misma. Mercedes de España. Bueno, dice que está en un momento de su vida, cerca de los 50 y no sabe qué hacer con su vida ni a qué dedicarse. No, no sabe, no ve claro su futuro laboral, que qué la podías aconsejar. Vale, mira, para Mercedes voy a sacar 3 cartas, ¿te parece? Bien. Entonces, vamos a ver cómo está Mercedes, aunque ya por la pregunta que me has hecho, dando palmas no está, ¿vale? Entonces, yo aquí he sacado 3 cartas. Sí. Vale. Bueno. Mira, voy a coger la cámara y la voy a mover para que veas las 3 cartas que he sacado para esta chica, ¿vale? Sí. Lo peor ya lo ha superado, ya te lo digo porque ha salido en el pasado, pero lo ha pasado muy mal, sobre todo a nivel económico, ¿vale? Sí. Vale, estas son las cartas, ¿vale? Vale, no sé si las estás viendo, a ver si se está en el centro. El diablo, el diablo a la izquierda. Cuatro de copias y el nueve de bastos, ¿vale? Vale, la carta del diablo es el pasado, por eso te digo que estás superando una etapa económica bastante difícil, ¿vale? Y sí es cierto que ha habido momentos donde ha rozado lo que podamos decir una mínima depresión, y aquí le estoy quitando mucho hierro, ¿vale? Porque cuando hay deudas, pues esto en un momento dado es un problema, ¿no? Porque uno no ve la solución. Y por regla general, cuando existen deudas económicas y gastos y responsabilidades económicas, la verdad es que la gente no te suele ayudar, por regla general, ¿vale? Siempre hay alguna hambre acárnida, no te digo que no, pero por regla general no, ¿vale? Yo con estas cartas le diría que no se complicara la vida, ¿vale? Que se vaya a lo más fácil, aunque gane poco, ¿vale? ¿Ves esta carta que me ha salido de futuro? Vale, esta carta me estaría diciendo, porque si te fijas, este está como guardando lo que tiene detrás, ¿vale? Pues que se ponga a... yo le diría que intente ponerse a trabajar y lo conseguiría, porque si no esta carta no sale, ¿vale? No de guardajurado porque necesitas una titulación para llevar arma, pero sí de controlador, o de lo que se considera ahora portero. No se gana mucho, porque estamos hablando de ganar el salario mínimo interprofesional, pero ya no es lo que se gana, que ya es hacer algo, ¿vale? Bien. Y aunque tenga 50 años, en este aspecto las empresas suelen cogerlas, porque normalmente este tipo de personas van a trabajar, siento decirlo, pero van a trabajar de noche, que es un peñazo, tú y yo hemos trabajado de noche y sabemos lo que es, es más duro de lo que la gente se cree y cansa bastante más, aunque queden más días libres, ¿vale? Pero lo podría conseguir y lo podría conseguir en muy poco tiempo, en un máximo de entre nueve días y nueve semanas, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Vale. José Antonio me dice... bueno, te lo resumo, porque a veces me mandan preguntas muy largas, te lo resumo. Mira, cuanto menos rato me dé, mucho mejor. Eso es. A ver, después de una situación de divorcio y de muchos problemas personales con su exmujer y demás, pues su hija, al final, ha estado muchos años sin contacto con José. Y dice que ahora ve una posibilidad de que pueda reencontrarse con su hija, pero no sabe si es una ilusión suya o puede ser real. Es real, porque cuando estaba barajando... Reencontrarse con su hija. Ya, pero es real. Cuando estaba barajando, la carta del arcano de los enamorados ha saltado sola. ¿Vale? ¿De los enamorados? Sí. En la carta de los enamorados me da... yo no sé si esta persona tiene... o es posible que haya tenido más hijos o tal, pero es real, ¿vale? La carta de futuro es que esa situación se da. Hubo un corte, pero se reanuda. Para que vean las cartas, las bonitas que salen, voy a volver a hacerlo de antes, a ver si tengo ahora más tino, porque antes parecía que me temblaba el pulso, ¿vale? El arcano de la fuerza, ¿vale? Junto a lo que es el arcano del rey de copas, el arcano de la fuerza, es carta de futuro, ¿vale? En el pasado aparecía las respadas, el corte que ha habido en la reacción, y ahí tienes la reconciliación. Que no se preocupe que a la vuelta de lo que es el verano, septiembre-octubre, las cosas se le irán bien a este señor. Vamos, con Ana Luisa Díaz de México. Ana Luisa. Ana Luisa Díaz de México. Dice, en las últimas semanas mi vida es un caos en todos los aspectos, y no sé cómo retomar el control. ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde debo dirigir? Bueno, mira, Ana Luisa, el control es una quimera, no existe, nunca se tiene. No existe ni el control ni la seguridad. Eso de, hagas un seguro de vida, ¿para qué quieres un seguro de vida? Para cuando estés muerta, pues vaya, pues sí que te va a funcionar bien. La seguridad no existe, y el control tampoco. ¿Vale? Realmente son ilusiones. Ahora bien, si me dices, ¿qué puedo hacer porque la vida mía, la que tengo en estos momentos, no me gusta? Pues puedes hacer de forma activa, puedes tratar de cambiar o puedes esperar, ¿vale? El problema es que esperar a los seres humanos no os gusta. A mí tampoco, ¿vale? Aunque sea menos humano, según mis amigos. Bueno, si vamos a sacar una carta y vamos a preguntar, ¿qué puedes hacer para cambiar, ¿vale? Pues si quieres cambiar a mejor, deberías hacerte un viaje que te sacara de la zona de confort, pero además un viaje de larga distancia. Tanto como, te digo, cambia el país. A te plaza. Para mí, que soy muy de tierra, ¿vale? Si os fijáis en los aviones comerciales, la mayoría son blancos, ¿vale? Y para mí esta carta tipifica un avión. Lo que me está diciendo es que para estar viviendo lo que estás viviendo, donde estás viviendo, mejor vete a otra parte y cambia algunas de tus circunstancias, ¿vale? Y dirás, no tengo dinero para coger un vuelo. Pues ahorra y cógete un vuelo. Porque si no tienes dinero, pues no hombre, puedes ir andando, pero te vas a quedar sin zapatos. ¿Vale? Esta carta está diciendo, viaja. Si no te puedes permitir el lujo de ir a otro país, viaja a un sitio de costa. Y dirás, ¿y por qué costa? Porque hay agua. ¿Vale? Vale. No por eso. Plinio Fernández, de Perú, dice, encontraré el verdadero amor. Plinio Fernández, Terrones, de Perú. Vamos a hablar, porque ya te digo, yo funciono mejor hasta con los nombres. Plinio va a encontrar pronto el auténtico amor. Bueno, para no quitarle demasiada la ilusión, porque, fíjate, vamos a ver, Plinio, yo no sé las que tienes, pero yo tengo ya, estoy muy cerca de los 60, a lo mejor aparento menos, no lo sé. Pero el amor es algo que te encuentra a ti, no que tú lo encuentras, ¿vale? De hecho, si llevas una vida promiscua, puedes llegar a follar mucho y no encontrar el amor, ¿vale? Pero el amor es algo que te encuentra a ti. Y, entonces, no es que no quiera ayudarte, pero solamente voy a cargarlo lo que queda de mes y mes de agosto, ¿vale? Vamos a ver si en lo que queda de mes y mes de agosto, que de mes quedan días y de agosto 30, pues vamos a ver si en ese tiempo encontrarías tú el amor verdadero, ¿vale? Vamos a ver, Plinio. Tienes una persona que lleva detrás de ti un montón de tiempo, ¿vale? Tienes una persona que está pendiente de ti cada dos por tres y es, según esta carta, es una persona que te quiere mucho, pero que físicamente no es muy agraciada y por eso a ti no te gusta. Sin embargo, tú serías feliz con ella. Puedes buscar a alguien que sea más físicamente más bonita, pero probablemente iba a ser muy difícil que por dentro fuera tan bonita como esta. Así es que si de la gente que conoces tienes a una persona como la que te he descrito, que está pendiente de ti, que está contigo casi todos los días, que es tu amiga, pero que, digamos, no te habla de estos temas o que no ha dado a conocer sus sentimientos porque no se atreve, porque no te quiere perder, te quiere mucho y te prefiere quererte en silencio que perderte como amigo, ¿vale? Pues a lo mejor deberías valorar, porque te voy a decir una cosa, Plinio, me ves la cara bien, ahora soy bastante feo, pero de joven no era tan feo como ahora, ¿sabes? Y la belleza es una cosa, es como la juventud, es una enfermedad que se pasa con el tiempo, chavalote. Otra pregunta. Margarita Pecho Real, de Chiclana de la Frontera, Cádiz, bueno, dice que ha tenido bastantes problemas de salud y demás, entonces, ¿cómo ves su salud? Le están haciendo muchas pruebas médicas, ha estado en un hospital, ¿cómo ves la salud de Margarita Pecho? Vale, esta persona debería contactar conmigo a través de Facebook, ¿vale? Veo que tiene muchos problemas en la parte baja de lo que es el cuerpo, lo que puedan ser las piernas, las rodillas, los pies, igual me equivoco, ¿vale? Pero es lo que me ha salido, problemas, ha salido el arcano del carro, porque yo, cuando me estabas hablando, he tratado de ver, a ver si los problemas suyos, ¿vale? Podían estar, en qué parte del cuerpo podían estar, ¿vale? Y aquí volvemos a la misma, no soy médico, ¿vale? No soy médico, y tienes aquí dos cosas, primero, yo no sé ya cuántos análisis de sangre y pruebas le han hecho, pero son muchas y no le han sacado nada, ¿sabes lo que te digo? O por lo menos esto dicen las cartas, le han hecho muchas pruebas, pero no dan con lo que pueda tener, ¿vale? Sigo. Puede tener una armonía pasado lo que es el verano, pero pienso que el problema puede ser alguna de la medicación que esté tomando, porque aquí me sale como demasiada medicación o unas pastillas concretamente, ¿vale? Bueno, que le diga a su médico a ver si podía sugerirle que variase la marca de la medicación que toma. ¿Vale? Y si no, que me contaste por Facebook. Bueno, vamos a hacer la última pregunta porque ya se va muchísimo el tiempo y son muchísimas las preguntas todavía que quedan. Ah, bueno, te puedo, Alberto. Sí, no, no, lo digo por las personas para que, como tú les estás invitando a que te contacten, pues las que no se podamos responder, las que no se van a responder, bueno, pues siempre queda la posibilidad de que contacten contigo. Si tú quieres y... Bien, y si no, hacemos otro directo como tú quieras. Y si no, haremos otro día otro programa similar. Bueno, la última. ¿Qué te hago? Ofelia Betsabe Barrios, creo que es García, de Colombia. Está en una situación muy mala con su pareja y está pensando en separarse, pero dice que no sabe si es bueno que lo haga ahora o esperar un tiempo a separarse. ¿Cómo me has dicho que se llama? Ofelia Betsabe, Betsabe, será. Ofelia Betsabe. Vale, mira, el mayor problema que tiene Ofelia en estos momentos es económico, ¿vale? No tiene el dinero para marchar. Vale, tiene una mala situación porque el... Las cartas que me salen implican violencia tanto verbal como física. Vale, son muy duras. Vale, Alberto, no te las voy a enseñar porque ha salido una carta que no me gusta. Vale, pero realmente tiene necesidad de salir de su casa por lo que están diciendo las cartas, ¿vale? Pero no tiene la capacidad económica para hacerlo. Tendría que depender, yo no sé si de su familia o de terceras personas para cosa tal. Y de hecho, estas cartas me están diciendo que se vaya a marchar, ¿vale? Estas cartas, mira, te las voy a enseñar porque creo que va a ser mejor, ¿vale? Implica miedo, implica violencia, ¿vale? Si ves... Vale, ella no se va a volver. La carta del diablo, imagino que será la que no te gusta, ¿no? No, no me gusta. Es la carta que más odio de toda la baraja. De hecho, me quiere ir a vivir al retiro para tirarle huevos a la estatua del ángel caído. Me cae mal el pollo, o sea, oye, que te ahora pones una vuelta, no me importa. La carta del diablo. Vale, entonces... Sí, es cierto que tiene que salir de ahí, ¿vale? Porque es que además yo creo que esta mujer sí está trabajando, pero el dinero suyo que gana no le deja... Es como si su marido se lo quitase, ¿vale? Por las cartas que han salido. O sea, económicamente está mal y palos para arriba y palos para abajo. Ojalá me equivoque, ¿vale? De todos modos, a todos los que me habéis preguntado, yo os digo que de vez en cuando acierto, ¿vale? Y solo por casualidad. No, acierta bastante, lo hice. A ver, acierto de vez en cuando, ¿vale? Porque, a ver, si le haces muchas consultas, alguna tienes que acertar. De todas maneras, yo pienso que a veces no es tanto acertar o no, sino que... El consejo que das. Sí, siempre hay alguna palabra que es válida para la persona que... Esta última chica que se llamaba... Ofelia Betsabek. Ofelia, contacta conmigo si puedes a través de Facebook, ¿vale? Ya hemos dicho antes cómo, si bien a través de Toni con iLatina Toranzo o a través de Luis Antonio Toranzo o a través de Facebook, ¿vale? Cualquiera de las dos me vale. Pues, Toni, a todos los que les he respondido y a los que se han quedado aquí, que son muchos, pues eso, invitarles a que puedan contactar contigo, como has dicho en Facebook. Y, bueno, agradecerte el tiempo que has empleado. Ha sido un placer. Siempre te agradezco que seas tú mismo, porque, como digo, la gente que no te conoce igual te ve muy bruto las palabras que utilizas. Pero si hay algo que me gusta de Toni, por eso sigo siendo su amigo y él mi amigo, la gente, mira, Toni, la gente a mí me gusta transparente. Porque he conocido gente muy educada, hablando fino, muy peinada, muy con corbata, tú sabes, ¿no? Sí, pero yo muy peinado no puedo ser porque se me ve el cartón como la marioneta. Ya tengo poco pelo. Tú me entiendes. Lo que tienes es tu estación en el cartón. Sí, sí, al pan, pan y al vino, vino. Y no hay más. Hablas como hablas, piensas como piensas y eres como eres. Y a mí es lo que me gusta de la gente, ¿no? Así de frente. Porque la gente con subterfugios, con florituras, que... No me gustan las dobleces. Yo pienso que una mentira es un acto de cobardía. Y aparte, que es que mentir se me da fatal, tío. Siempre me pilla. Oye, quiero una última cosa. Una última cosa antes de que te vayas. Resulta que, bueno, hoy haciendo yo unas cosas que estaba haciendo, hablando con una persona, pues resulta que yo no lo sabía. Un amigo mío que es, como se dice, es, bueno, iba a decir religioso, no es la palabra. Es sacerdote maya. Es sacerdote maya. Está mal. Eso es, bueno, sí, chamán, ¿vale? Y resulta que hablando con él me dijo, que yo no lo sabía, que ayer terminó y empezó el nuevo año maya, astrológico, ¿vale? Porque es distinto al nuestro. Y entonces me hablaba de que, no sé qué nombre le dio al nuevo año, porque le dan un nombre, que viene un año de muchos cambios espirituales, mentales y tal. Y según estaba hablando yo con este chico, con mi amigo, pues yo estaba así, casi siempre tengo la baraja en la mano y se me cayó la carta del sumo sacerdote, del papa. Entonces yo ahí tuve, he tenido como un golpe de este año, porque el papa es un consejero, es un señor muy espiritual, con mucha sabiduría. Alberto, ¿tú sabes cuándo reza más la gente o cuándo ora más la gente? ¿Cuándo hay problemas? Díselo a tus seguidores. Cuando hay COVID-19, cuando hay crisis económicas, cuando... Entonces, el papa me ha hecho una reflexión como diciendo, esto va a durar, esto del COVID, esto va a durar, va a durar, y por eso, cuidado, este es el momento de esto que se va a alargar para que todos reflexionemos y nos sentemos a reiniciar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras decisiones. Esto, con este día me he quedado yo, no sé tú qué opinas de esto. Entonces, mira, yo opino que hay una cosa que la Tierra tiene y que es mensurable, no es una cosa etérea, ¿vale? Sí. Y se llama Resonancia Schumann, que es físico, que la descubrió hace tiempo, ¿vale? Y que su estado normal son de, no sé si son 7,8 hercios o 8,7 hercios, ¿vale? El año pasado, con el tema del COVID, estaba a 36 hercios, ¿vale? Y este año está por encima de los 100 hercios. Y fíjate las últimas semanas cómo está el mundo. Aumento de terremotos, aumento de catástrofes naturales, ¿vale? Porque la Tierra, si tú coges una botella de Coca-Cola y la agitas, cuando abras el tapón va a tomar Coca-Cola a todo Dios que está alrededor, ¿vale? Pero si aparte de agitarla le echas un paquete de mentos dentro, pues no te va a dar tiempo ni de abrir el tapón, porque va a reventar. No es que quiera ser... Pero voy a centrarme en lo positivo, fijaos. El ser humano tiene una cosa con el ser humano y todos los vertebrados, ¿vale? Tiene una cosa que se llama médula ósea. Esa médula ósea es un emisor receptor de las capacidades psíquicas que todo el mundo tiene y que vamos a aprender a utilizar sí o sí, porque cuando tú agitas algo, ¿vale? Y ese algo es esto o una parte de esto, pues vamos a tener capacidades defensivas para ciertas cosas que vamos a poder vivir, ¿vale? Tanto a nivel físico como a nivel social, ¿vale? Porque está todo el mundo, no en una guerra de granada, pero todo el mundo anda con crisis económica. Cuando digo todo el mundo, no es todo el mundo de Alaska, no, no. Es todo el mundo, ¿vale? O sea, en China, donde mires, allí donde mires, está todo el mundo rebotado, ¿vale? Se está haciendo de lo bueno o malo y de lo malo o bueno, ¿vale? El código deontológico está desapareciendo. Por eso estamos así, Alberto, ¿vale? Entonces, eso va a dar pie a muchas más dificultades, va a dar pie a que la gente tenga que recurrir más a lo que ellos creen o a sus creencias, a lo que es Dios, a rezar, ¿vale? Por eso digo que... A refugiarse en la religión, ¿vale? Y por eso, ¿qué es una de las cosas que he pedido yo que sea la gente? Ser fuertes. Fíjate, no estoy diciendo no tengáis miedo, porque basta que le digas a una persona, no hagas una cosa para que lo haga, ¿vale? Os estoy diciendo, ser fuertes, ser valientes, ¿vale? Porque siendo fuerte y siendo valiente vais a salir adelante todos, ¿estamos? Y ser valiente no implica querer ser más que el que tienes al lado, implica hacer lo correcto. Porque para hacer lo correcto, Alberto, hay que ser muy fuerte, ¿vale? No sé si decir algo más, o ya con esto los he acojonado bastante. Bueno. Pero es que me ha salido del alma. Como te he dicho, te vuelvo a repetir que me gusta de ti que eres como eres, porque yo, por ejemplo, yo conozco muchos tarotistas, imagínate, todos los tarotistas que conozco y mediums y canalizadoras, de la mayoría no me gusta que hablan con subterfugios. Parece que te quieren decir una cosa, luego te dicen otra, luego parece que la adornan y al final, ¿qué es lo que me ha dicho? Nada. Entonces, tú no dices lo que dices. Y por eso te he invitado a mi canal, porque es que yo quiero que la gente escuche lo que tiene que escuchar. A mí, no siempre lo consigo, pero me gusta ser concreto, ¿vale? A veces puedo pecar de ser concreto. Mira, ayer a una amiga le estoy tirando las cartas y cuando ya veo, cuando ya sintonizo, y digo, ay, espera, es que me estoy equivocando, porque lo único que estoy viendo es que se te ha olvidado comprar detergente para el lavador. Y me dicen, pues es verdad. Te digo que tú eres así. Y te quedas con ella. Y estaba yo locurando. A veces pasan esas cosas, ¿vale? Pero en cualquier caso, sea que te digan una cosa, Alberto, sea que sea yo, sea que sea otro tarotista que tienes cerca de tu población, y aunque sea pagándole, ¿vale? Yo creo que siempre hay la mínima intención de querer ayudar. Por lo menos es mi caso. Y en el tuyo estoy seguro, tengo la certeza de que seguro. Seguro que sí. Bueno, pues, Toni, nos despedimos ya en este largo. Yo creo que es de los programas más largos que he hecho. Por lo menos no recuerdo uno tan largo. Hay una cosita que sí quería mencionar, ¿vale? Y es, estoy abriendo para hacer directos, ¿vale? Con una amiga, y que quizás más adelante sean dos, y me gustaría mencionar, si puede ser, clicar al canal de mi amiga, ¿vale? Claro. Entonces, en el Facebook, el canal de mi amiga, que va a estar asociado al mío, ¿vale? Podéis entrar por ella, por mí. Además, a esta persona le ha enseñado yo tarot, porque también doy cursos de tarot, ¿vale? O los di en su día. Es la brujita todo junto, ¿vale? Y la primera con mayúscula, ¿vale? La brujita, H-O-N-Y-A. Joni. La brujita, Joni. La brujita, L mayúscula, ¿vale? Brujita todo junto, Joni, ¿vale? Muy bien. Ella también en un momento dado es tarotista, la enseñé yo, estoy orgulloso de todos mis alumnos, pero especialmente de ella. Y eso que a veces, a veces note su rebeldía, ¿no? Me pasó como con Yoda. Muy bien. Pues nada, nos despedimos ya. Muchas gracias, Toni. Pues un abrazo para todos tus seguidores, y un saludo para todos tus seguidores. Insisto, sed valientes, sed fuertes, quizás vengan maldadas, no es que quiera, siempre hay que ser positivo, ¿vale? Pero os pensad en las cosas que queréis, no en las que teméis. Eso es. Pues muy bien, Toni, con esas últimas palabras os despidimos. Gracias. Hola. Gracias.